Quizás 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 Un día sí Como una luz de Dios Brotó el amor Sutil Surgió la ensoñación Del alma Al despertar A la ilusión De vida en comunión De dos De dos que quieren bien La dulce Sensación De estar con Dios Y así Tener la plenitud De la Gloria de amar Al dar el ser Ser Vida Alma Mente Sangre Todo hasta la raíz Se vierte en ti No sientes Y Soy De ti No sé De otra forma de ser Ser Mujer Mujer Y amarte a ti Todo este ser Vive de ti Ven Quizás Quizás Un día sí Como una luz de Dios Brotó el amor Sutil Sutil Surgió la ensoñación Del alma Al despertar A la ilusión De vida en comunión De dos De dos que quieren bien La dulce sensación De estar con Dios Y así Tener la plenitud De la Gloria de amar Al dar el ser Degables ¿Qué? Adore